Me curo mi vida, he pensado lo nuestro, me paso las noches, casi siempre he pensado que yo, y ya lo sé. Que tú te vas, quizás no volverás, y si mañana si te vas, ¿hasta cuándo? Que tú te vas, quizás no volverás, a mi mirazo yo no sé, será una eternidad, y ya lo sé mi amor. Adiós, 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 amor. Adiós, 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 amor.